Cuando el viento me sopla a tu favor, cuando el tiempo me ponga en tu lugar, ¿qué me vas a dar? Que le jodan a la televisión, que les den a los celos de ficción, nada servirán, bienvenidos al error Ve que somos la especie superior, ve que estamos a tiempo de cambiar, tanta sucia sociedad No dudarás, tampoco me verás, me importarás, no sé lo que piensas, piensas que no dudarás Me importarás Pero me quieras tocar de este lado, de su cuerpo me pasa en una visión No puedes escapar, de mi corazón 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 Y no puedes escapar , de mi corazón Y no va a mostrar lo que piensas , piensas que... ¡Apúlcate Dios! Sueltas el disco, siempre falado sobre tu hijo, siempre vengas de papel Y que se está parada y te va a ganar la piel No durarás tanto con cera No importará más de lo que piensas, siempre quiero usar que No durarás tanto con cera No importará más de lo que piensas, siempre no durará No durarás tanto con cera, siempre importará No importará más de lo que piensas, no durará No durarás tanto con cera, siempre importará No importará más de lo que piensas Muchas gracias